Bien, y escuche esto, una mexicana ha hecho historia, Kataya Echazarreta, de 26 años, se ha convertido en la primera persona nacida en México en volar al espacio. Rolando Ochoa nos tiene la nota de este gran logro que pone en alto a nuestra comunidad y a las mujeres. Su nombre es Katia Echazarreta, nacida en Guadalajara, México, quien hizo historia por ser la primera mujer migrante y la más joven en hacer parte de una misión espacial. La ingeniera asistió a un colegio comunitario en San Diego, California, y después logró transferirse a la Universidad de California, Los Ángeles, donde se graduó como ingeniera eléctrica. Esta joven mexicana logró viajar al espacio gracias a que ha sido seleccionada entre 7.000 postulantes alrededor de 100 países, para integrar la quinta misión privada de la empresa Blue Orange. De esta tripulación han formado parte cinco personas, quien junto con la mexicana Echazarreta, ha viajado a más de 100 kilómetros por encima de la superficie de nuestro planeta. Quiero dedicarle este vuelo a mi país y a toda la comunidad latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión y que creas en ti, y que sepas que puede ser el próximo. Dijo en un comunicado en las redes sociales de Blue Orange antes del viaje. Para esta misión, los tripulantes subieron a un cohete de 18 metros de largo y experimentaron la sensación de estar fuera del campo de gravedad. Posteriormente, la cápsula se desprendió del cohete, descendiendo y aterrizó en paracaídas. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.